Llegó la Navidad. En este tiempo tan especial queremos llevar un mensaje de esperanza y amor a todos aquellos que se encuentran en el hospital, tanto pacientes como personal médico y de apoyo. Sabemos que estar aquí durante la Navidad puede ser difícil y desafiante, pero queremos recordarles que no están solos y que goces de tu salud es nuestro mejor regalo. Llegó la Navidad. En el deseo de un nuevo año próspero, de sanación, paz y mucho amor. El Hospital Regional del Magdalena Medio les desea ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!